Arranca el XXVI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Periodística. Y mis primeras palabras no pueden ser menos que de agradecimiento. Gracias a la Universidad de Zaragoza por acogernos, a su rector que está participando en este acto de inauguración, a la coordinadora del Congreso, a la profesora Carmen Marta Lazo y a todo su equipo que tanto esfuerzo han realizado para organizar un nuevo congreso, puesto que iba a ser presencial en el mes de mayo y se ha convertido en un congreso virtual que celebramos ahora en el mes de septiembre. Gracias a todos los participantes, conferenciantes, investigadores, investigadoras que van a exponer aquí sus trabajos y que nos van a enriquecer a todos. Espero realmente de corazón que ninguno de vosotros hayáis tenido de manera directa o hayáis sufrido de manera directa a vuestras familias la amenaza del virus del COVID-19. Un virus que amenaza a nuestra sociedad y que ha obligado de nuevo a transformarnos, a reinventarnos. Es el caso de este congreso, como hemos señalado, es el caso de mi propia presentación y lo es también de la materia que aquí se analiza, de la materia periodística, que de nuevo ya no solamente hace frente al desarrollo tecnológico, sino a una nueva forma de cobertura noticiosa que tiene que ver también con acudir a las informaciones, a realizar esas noticias, haciendo uso de la mascarilla y asimismo del distanciamiento social. A lo largo de estos dos días vamos a poder aprender a comentar con nuestros colegas nuestros últimos trabajos de investigación realizados en torno a distintas temáticas, nuevos contenidos, nuevas narrativas, nuevos consumidores o prosumidores y además hemos innovado ofertando una nueva mesa que precisamente aborda el tratamiento periodístico del COVID-19. Deseo que todos participemos con la lectura y con la escucha de otros ponentes y que disfrutemos, como lo hemos venido haciendo en otros congresos de la SEP, en los que en los últimos años ha destacado el buen nivel, el rigor en las comunicaciones, así como el buen ambiente que se ha generado entre los socios y asistentes en general. Mis mejores deseos para todos, os recuerdo que las conferencias plenarias ya están colgadas, también lo están las comunicaciones y que vamos a contar con dos actos en directo, la Mesa Redonda de Periodistas y la Junta General de Socios. Un fuerte abrazo para todos y feliz Congreso. Un fuerte abrazo para todos y feliz Congreso. Un fuerte abrazo para todos y feliz organizaciones deности y genteintmenos. El Iacco del Mesa Redonda de Periodista